Ya me va a llegar la notificación de que yo esté ahora mismo. Amigos de Play Break, aquí estamos ya, Campo 2, Ciudad Universitaria, para la semifinal entre Puma, CEU y Burros Blancos, categoría Infantil. Listo equipo de Burros Blancos para realizar patada de salida, y dar inicio a esta semifinal, en categoría Infantil. Ahí está, listos derecha, listos izquierda, vámonos, inicia la semifinal con Pumas, en la devolución, un regreso ahí por parte del equipo universitario, ahí tenemos, a ver, vamos a ver quién tiene en el regreso, volvimos al número 12, Cayetano Figueroa Llamas, en el regreso de Pumas, CEU en este inicio del encuentro. En los controles, Jared Islas Valdés, coreback de Pumas, en esta categoría Infantil. Ahí está la ofensiva, es el número 3, Miguel Patricio Aguilar, el que va con el corredor por el lado derecho, moviendo las piernas, dándole la vuelta a los tacles, llegando a buscar el contacto con el corner, número 26, ahí Santiago Iván Lavastida Espinosa, hombre importante en la oferra, rompiendo la formación a línea de Scrimish, ahí abiertos, doble gemelo en la formación, van con el corredor, la bastida hace el engaño, y Patricio se está escapando, ahí lo tropiezan, vamos a ver hasta dónde llegó, le dio la vuelta al campo, cruzó la mitad, llegó a la yarda, yarda 15, en la 18, Patricio, Patricio Aguilar, ahí estamos entonces con, esta primera oportunidad, 10 por avanzar, coreback, busca por el lado izquierdo la carrera del número 12, voló el pañuelo, allá sigue la protección de la carrera, con el número 12, Cayetano Figueroa Llamas, el hombre que, que en esta carrera consigue 7, 8, 9 yardas en el acarreo, pero vamos a ver de qué se trata este pañuelo, porque Cayetano puede quedarse sin esas yardas en la estadística, ahí estamos con, esta, primera oportunidad, y largo, largo por avanzar, se está escapando, se está escapando, y estamos en las diagonales, Thompson de Pumas, ahí está, el número 2, Yared Islas Valdés, en este balón que le da Patricio Aguilar, una resbalada por el lado derecho, y se escapa Yared, consiguiendo de esta forma los primeros 6 puntos del encuentro para Pumaseu. 18 yardas las que recorren, Yared Islas Valdés, y aquí viene Patricio Aguilar en el, sujetando el balón, en el pateo Michelle Cijas, se queda malo el extra, Michelle Cijas, preguntándole al equipo especial, listo derecho, listo izquierda, vámonos, inicia de nuevo el encuentro, la devolución por parte de Burros Blancos, poco de problemas para levantar el balón para el fielder, el regreso, bueno, hasta donde lo permite la defensiva de Pumaseu, ahí está el número 5 y 23, Irwin Isaac García Camacho, y también participando Emiliano Blanco Méndez, frenando la devolución de Burros Blancos, en este primer cuarto del encuentro. Listo, Burros Blancos, una formación cerradita, en Bunch, un solo receptor abierto por la derecha, Goreback, ahí dejando la carrera, de inmediato la defensiva de Pumaseu, cerrando el camino, ahí vamos a ver quién participa, en el tacleo inicial está Jared Islas Valdés, el autor de la nota. Estamos listos con esta segunda oportunidad, una yarda por avanzar, Goreback, engaño de resbalada, va directa con el corredor, pero no cae en el engaño, este número 59, ahí está César Mateo López, frenando el corredor de inmediato, ahí sobre la línea de golpeo, mientras tanto ahí estamos con nuevamente formación ahora abierta para Burros Blancos, van a un receptor a los extremos, los corredores van a una reversible, el pase es incompleto el envío, se queda trazado el pase, situación de equipos, tenemos a Burros Blancos, en una situación complicada, buscan cuatro yardas, ahí está, resbalada al lado derecho, está buscando escaparse el corredor, y buscaba cuatro yardas Burros Blancos, consigue seis, primero y diez para el equipo visitante Politécnico Nacional, y Bruno Carlín Sarazúa, número seis en el jersey, es el hombre que tiene que aparecer, para evitar que Burros Blancos siga avanzando, le permite, Bruno Carlín Sarazúa, solamente seis yardas, esas seis yardas de avance, al equipo terrestre de Burros Blancos, mismos Burros Blancos que ya van, con esta, primera oportunidad, y van a hacer, estas, carreras por parte de Burros Blancos, mucha vuelta del corredor, intentando evitar el contacto, de la defensiva, pero Sócrates Morales, detiene atrás, y, son quince yardas por avanzar, ahora para Burros Blancos, y aquí viene, el Politécnico Nacional, en esta infantil, categoría de Burros Blancos, temporada 2024, playoffs en estos momentos, semifinal, por el pase, al, el juego de campeonato, Burros Blancos, intenta, buscar esas quince yardas, vuelve a perder yardas, vuelve a aparecer, Sócrates Morales, ahí, defensivo, constante, y seguro, para Burros, para Puma, en este encuentro, de semifinal, en este encuentro de semifinal, tenemos tercera oportunidad, y, diecisiete por avanzar, Burros Blancos, buscará, esas diecisiete yardas, por tierra, entra la defensiva, no hay, por donde pasar, y, ahí tenemos, a, número dos, Yaret Islas Valdés, de inmediato, en el contacto defensivo, también, por ahí, tenemos, este número cincuenta y dos, que va de cambio, en este momento, que vienen, equipos especiales, situación, de despeje, para, Burros Blancos, ahí, está el despeje, hasta medio campo, por ahí, de la yarda, cuarenta y ocho, el balón, sale del campo, así que, Pumas, CU, listo, regresamos, con la ofensiva, que controla, Patricio Aguilar, coreback de Pumas, aquí tenemos, la carrera, por parte de, Pumas, CU, al avance, a la línea de golpeo, esperamos una, una, segunda oportunidad, bien los días, por avanzar, ahí, Burros Blancos, en una situación, complicada, tiempo fuera, hay un pañuelo, un falso arranque, por parte de, Pumas, CEU, problemas con el, acarreo, tiene que ir, a darle la vuelta, tratando de evitar, a la defensiva, el corredor de Pumas, y vamos a ver, hasta donde llegó, ese número, de la ofensiva, de la ofensiva, de Pumas, de Pumas, de Pumas, de Pumas, de Pumas, de Pumas, tercera oportunidad, el pase, de Patricio, allá, es largo, el envío, buscaban, aquí, al número, vamos a ver, qué número trae, el número 15, ahí, estaba buscando, la recepción, Patricio Aguilar, con su compañero, número 15, en el jersey, pero, se queda largo, y no logra, encontrar las manos, de Sócrates Morales, que salió, a trayectoria del recto, buscando ese pase, de Patricio Aguilar, y bueno, se les está, yendo la ofensiva, a Pumas, CEU, tenemos ahora, una, una, cuarta oportunidad, y, 12 por avanzar, Michel Cijas, hombre de, especialista, en patadas, de despeje, de kick off, de punto extra, pone el balón, lejos de sus diagonales, una patada, bastante buena, que evita la devolución, de, burros blancos, sumado, a la atenta, asistencia, defensiva, de Santiago Iván, la bastida, espinosa, acá viene, burros blancos, su formación cerrada, ahí van, por el lado derecho, buscando, encontrar yardas, de primero y diez, pero ahí está, número 57, y 59, César, Mateo, López, el, comedonas, frenando, junto con, Alejandro, Aburto Abad, al corredor, de burros blancos, nuevamente, burros blancos, a la ofensiva, segunda oportunidad, y, 14 por avanzar, ahí está, la carrera, intenta, por el centro, no hay mucho avance, Yared Islas, se pone enfrente, y parece, que hay un fómbol, parece, que lo recupera, Yared Islas, el fómbol, lo provoca, Alejandro Aburto Abad, y, vamos a ver, de qué se trata, esta, indicación, de la oficial, fómbol, fin del primer cuarto, iniciamos, el segundo cuarto, del encuentro, burros blancos, mantiene la ofensiva, problemas, para el, corredor, y de inmediato, como cuchillo, en mantequilla, Yared Islas, directo, sobre el corredor, atrás de la línea de golpeo, muy, muy atrás, vendrá burros blancos, tras el, por ahí, me parece, no se han dado cuenta, de la situación, o no, el pateador, está muy cerca, del centro, realiza el despeje, Pumas, el fielder, se quita, de la situación, el balón, va a quedar, en la yarda, tal vez la 40, ahí, estaba, para la devolución, Pumas, también, colocó, a un hombre, de seguridad, buscando, la, devolución, Cayetano, Figueroa, Llamas, es la segunda, categoría, de las pequeñas, aquí, viene la, carrera, por parte, del lado, izquierdo, sigue de pie, avanzaba, y seguía los bloqueos, Santiago, Iván, la bastida, que por el lado izquierdo, llegó a la yarda, 38, ahí, ahí, está, entonces, Pumas, con, Patricio, Aguilar, López, en una carrera, de engaño, hizo el, engaño, con el corredor, y él, le quita el balón, sale, el rolado, por el lado, derecho, Patricio Aguilar, y se acerca, a dos yardas, del primer, y es Pumas, CU, cruzando, medio campo, ya, en este segundo, tercera oportunidad, tercera oportunidad, carrera por el centro, a carreo, de Pumas, con, el número, 15, ahí, está, participando, Sócrates, Morales, en ataques terrestres, en esta ofensiva, de Pumas, que ya, ahí, está, corebacks, Patricio, soltando el brazo, al lado derecho, y a punto, de interceptarle, el envío, dirigido, a Michelle, Sijas, ahí, se queda, a punto, de ser interceptado, el balón, con la jugada, dada, la señal, en los controles, indicada, y aquí, viene Patricio, con el número, 26, dándole la bola, por el lado derecho, sigue, corta, aguanta el contacto, sigue moviendo las piernas, tratando de buscar, el primero y diez, lo consigue, así que, Santiago, la bastida, tiene 14 yardas, en este carreo, que le significan, y representan, primero y diez, a Pumas, en este, segundo down, de la ofensiva, del segundo cuarto, colocada, la ofensiva, Pumas, en la yarda, 19, sale, Patricio Aguilar, aguanta, suelta el brazo, otra vez, lado derecho, y vamos a ver, Michelle, Cijas, nuevamente, mismo objetivo, de Patricio Aguilar, si se queda, con este, o voy de, o queda, incompleto, segunda, oportunidad, aquí viene, Pumas, CEU, buscando, la carrera, con Patricio Aguilar, en la personal, el Corvac de Pumas, buscando, ganancia, en yardas, y el Corvac de Pumas, se queda, con un avance, de ocho yardas, en este, acarreo, universitario, tercera, tercera oportunidad, el pase, es, incompleto, ahí se atraviesan, varios hombres, el Corvac, Patricio Aguilar, de Pumas, CEU, buscaba, aquí, al número, 12, ahora, dándole una variante, al ataque, buscando, diferentes receptores, en esta ocasión, a Cayetano, Figueroa, así que, se queda, otra vez, incompleto, regresamos, del tiempo, fuera, Pumas, CEU, con la ofensiva, hay un pañuelo, un falso arranque, por parte, de la ofensiva, de Pumas, cinco yardas, para atrás, con el castigo, ahí está, esta, carrera, por parte, de, Patricio Aguilar, se mete, a las diagonales, top sound, de Pumas, ahí, se metió, Patricio Aguilar, por el centro, del campo, y, aquí, aquí viene, Michel, Cijas, en la jugada, kick off, pateador, especialista, con Pumas, CEU, Michel, Cijas, aquí viene, por parte, Pumas, la devolución, ahí está, Sócrates, también está, este número, 23, participando, en el, tacleo, defensivo, equipo, especial, de kick off, acarreo de burros blancos, importante, el movimiento terrestre, de, burros blancos, ahí, atento, está, número 57, para frenar, Alejandro Aburto Abad, linero, defensivo, ahí, estamos de nuevo, con esta, carrera, no va a ir a ningún lado, lo frena, ahí, nuevamente, 57, Alejandro Aburto, segundo, taclada, consecutiva, en la defensiva, de Pumas, para Alejandro Aburto, con esta, situación, de tercera oportunidad, tercera oportunidad, y, hombre, movimiento, resbalada, al lado derecho, a ningún lado va, porque, porque la defensiva de Pumas, con, Yared Islas, y el número 13, también, Leonardo Vargas Puente, frenan, al ataque terrestre, de burros blancos, y burros blancos, entra con equipo especial, de despeje, cuarta oportunidad, a despejar la ofensiva, a punto de bloquearle la patada, aquí, viene, la devolución, por parte de Pumas, un poco de problemas, para, levantar el balón, del par, del fielder, viene el regreso, por parte de, Cayetano, Figueroa, ahí, este, fielder de Pumas, tiene de buena devolución, cruzó medio campo, en el regreso, y pone a la ofensiva de Pumas, CU, con primero y diez, en la yarda, treinta y, treinta y uno, esto, a esperar, porque hay pañuelos, en el desarrollo, del regreso, después del cambio de posición, el oficial nos indica, hay un sujetando, en contra de Pumas, CU, y a partir del punto, faul, se aplican esas diez yardas, de castigo, ahí estamos entonces, con esta, carrera de Patricio Aguilar, últimos dos minutos, del segundo cuarto, y se está escapando de nuevo Patricio, allá va Patricio, 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 en la diez, en la cinco, ¡Tachán Patricio Aguilar! Lo vuelve a hacer Patricio Aguilar, se les vuelve a escapar, pareció que iba a ser complicada la situación, para burros blancos, pero Patricio Aguilar, vuelve a resolver, y se les vuelve a escapar, por la derecha, ahí vemos, como ya está, sin nadie enfrente, cruzando las diagonales, Patricio Aguilar, para su segunda anotación, del encuentro, en esta semifinal, ya tiene, dos touchdowns, el coreback de Pumas, ahí está colocado, Patricio Aguilar, como el holder, Michel Zijas, como pateador, que va por el extra, van por dos puntos, aquí viene Michel, la patada va a ser, bueno, dice el oficial, así que ahora sí, dos puntos más, vía patada, para Pumas, seguro, se acomoda, equipo especial de salida, patada de salida, Michel Zijas, dice, listo, derecha, listo, izquierda, vámonos, balón en juego, fildeo de aire, devolución en juego, una yarda, en el regreso, por parte de Burros Blancos, y vamos a ver, hasta donde le permite llegar, este número 15, Sócrates Morales, no le permite mucha devolución, a Burros Blancos, en esta patada de salida, segunda oportunidad, ahí está, la carrera, el recorrido ahí del número 26, también el canguro apareciendo, y la bastida, el chino, también chino y canguro, hombres defensivos de Pumas, sacando del campo de juego, al corredor de Burros Blancos, tercera oportunidad, ahí está la carrera, por parte de Burros Blancos, y nuevamente aparece, el canguro, número 24, en el jersey defensivo de Pumas, frenando, a una yarda, del primer 10, a Burros Blancos, y entrará, cuarta oportunidad, para la visita, buscando, esa yarda, del primer 10, cuarta oportunidad, por esa yarda, una cuerva que snick, vamos a ver, de qué se trata, si es o no, bueno, si es o no, primer 10, se termina, el primer cuarto, del encuentro, ahí estaba nuevamente, Alejandro Aburto Abad, en el tacleo defensivo, e impidiendo, el primer 10 de Burros Blancos, Burros Blancos, abajo en el marcador, 20 a 0, ante Pumas, y aquí viene Michelle Cijas, patada en el aire, problemas para la devolución, el fildeo, tarda en realizarse, y esta, dificultad, para realizar el fildeo, la aprovecha la defensiva de Pumas, para frenar, ahí está Patricio Aguilar, y también está, Sócrates Morales, coreback, y corredor, ahí estamos, con esta, primera oportunidad, 10 por avanzar, coreback, va por tierra, al lado izquierdo, frenada, el avance terrestre, por parte de, Pumas, ahí está, Leonardo Vargas Puente, con esta, segunda oportunidad, 13 yardas, por avanzar, de inmediato, está, la defensiva, frenando la carrera, de Burros Blancos, ahí vamos a ver, donde la toma, Alejandro Aburto Abad, volviendo a frenar, ese ataque frontal, que manda por tierra, Burros Blancos, aquí viene, Burros Blancos, buscando, por tierra, pero, se enfrenta, a la defensiva, de Pumas, ahí está, está, La Bastida, este número, 26, Santiago Iván, La Bastida, y también, Sócrates Morales, estos dos defensivos, de Pumas, que ponen, alto a la carrera, de Burros Blancos, colocado, Burros Blancos, cuarta oportunidad, acá está, a punto de ser, bloqueada, por, Yared Islas, el balón, parece que lo tocó, de manera accidental, un hombre, que venía, protegiendo al fielder, y es el mismo, que se recupera, le avisan, que tiene que tomar la bola, Bruno Carlin Sarazúa, ahí venía, protegiendo a los fielder, el balón, le pega, tenemos entonces, una, primera oportunidad, 10 por avanzar, para Patricio Aguilar, y su formación, con 5 receptores, en el ataque aéreo, hombre en movimiento, Michelle Cijas, va a buscar, el balón, va por tierra, va a seguir, la cortina de bloqueos, que le presentó, esos 4 receptores, por la izquierda, pero la defensiva, de Burros Blancos, es el número 2, frena, a Michelle Cijas, ahí cuando intentaba, darle la vuelta, y seguir, la cortina de bloqueos, que le muestran, estos 4 receptores, por la izquierda, 11 por avanzar, Patricio Aguilar, pase, lateral, Michelle Cijas, otra vez, receptor, el objetivo principal, de inicio, para Patricio Aguilar, queda incompleto, el pase, y aquí viene, Patricio Aguilar, con esta, carrera, de Patricio, otra vez, el coreback, una serie de cortes, por el centro, moviendo la cadera, izquierda, derecha, por el centro, corta Patricio Aguilar, y con este, acarreo, del coreback, Pumas, va a quedar, en cuarta oportunidad, y una yarda, por avanzar, para el equipo, universitario, el equipo de Cebu, allá va, la carrera, por parte de Pumas, se estaba escapando, por alrededor, nuevamente, el coreback, en una wildcat, Patricio Aguilar, intentando, cruzar, la línea, de golpeo, y lo consigue, faltaba una yarda, consigue, tres, ahí está, entonces, esta, primera oportunidad, 10 para avanzar, la bastida, por el lado, derecho, aquí viene, la bastida, con el número 26, en el jersey, corriendo, por el lado derecho, doblando la esquina, los tacles defensivos, arrastrando, y empujando, al corner, y Sefci, que bajaron, a frenar, a la bastida, así que lo detienen, sí, una yarda, antes del primer gol, Pumas, Ceú, ya rompiendo, la línea de golpeo, buscando, esa yarda, de primer gol, si se pueden, cinco, serían, seis puntos más, en el tercer cuarto, y aquí viene, Patricia Aguilar, con Michelle, Sijas, en el movimiento, Michelle, 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 Tox, ahí, Michelle, Sijas, sale, como receptor, en movimiento, ahí lo vemos, estamos tomando la bola, cruzando la línea, por estos, dos puntos más, en el, tercer cuarto del encuentro, ya está colocado, el equipo especial, viene la patada, y va a ser, bueno, dice el oficial, dos puntos más, para Pumas, en este, tercer cuarto, del encuentro, Michelle Sijas, le da, ocho puntos, a este ataque, universitario, colocado, Michelle Sijas, para, el, 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 listo, derecha, listos, izquierda, patada, en, fuego, viene la devolución, por parte de Burros Blancos, una patada, que, le favorece, a Burros Blancos, y aquí viene, el regreso, del, Politécnico Nacional, después de medio campo, tiene, primero y diez, ahí en la yarda, treinta y, treinta y siete, primer y diez, para Burros Blancos, en este tercer cuarto, se ajusta la ofensiva, se carga, totalmente, del lado, izquierdo, el coreback, suelta el brazo, aquí viene ahora, a tratar de seguir, al bloqueo defensivo, que se formó, de aquel lado, pero, a ningún lado, deja ir, y va la batida, que ahora está, como, defensivo, con Pumas, la batida, atento, para frenar, el ataque, aéreo, de Burros Blancos, y, volvemos con el balón, vamos a ver, está levantando la bola, viene la devolución, y ahí está, Santiago Iván, la batida, llevándose el balón, hasta las diagonales, levantó la bola, y se la está llevando, para poner, la defensiva, de Pumas, también puntos, en el marcador, ahí vemos, como, Santiago Iván, la bastida, tomó la bola, y nadie enfrente, se va, a meter, seis puntos más, para Pumas, en este tercer cuarto, en este tercer cuarto, del encuentro, así que, ahí está, la patada, de Michelle, Cijas, es bueno, la patada, ahora vamos a preguntar, en reglamento, aquí vamos con, la patada, de Michelle Cijas, quedamos, todavía, con este pendiente, del extra, y bueno, me parece, si, es, de un punto, ya, después de, cierta diferencia, en puntos, porque, bueno, ahorita estamos, 35, a cero, aquí viene, 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 viene la carrera, pero el Corvac, no puede levantar, el balón, se le queda, ya atorado, en el pasto, y, de inmediato, entra la defensiva, para frenar, ahí está, Yaret Islas, La Bastida, también, ahí participando, por ahí vemos, al número, 57, también, frenando el ataque, de Burros Blancos, está, también, Alejandro Aburto, Leonardo Vargas Puente, estos cuatro hombres, aquí viene, problemas con el centro, otra vez, Burros Blancos, teniendo problemas, y siendo presionado, a la ofensiva, Politécnica, ahí tenemos, a Burros Blancos, yendo para atrás, tras el, empuje, y la carga, de la defensiva, de Puma, hace un, aquí viene, en la carrera, el pase, va a ser, incompleto, ahí a punto, de llevarse la bola, la zona, de linebacker, de Pumas, ahí tiró, el coreback, de Burros Blancos, y ahí, le pegan las manos, al número 24, Matías Rodríguez, Cabrera, el canguro, de esta forma, envía, el canguro, envía a Burros Blancos, a una cuarta oportunidad, buscando, buscando, primero el 10, pero ahí está, una formación, de despeje, patada ahí, que sale, el roletazo, se va a quitar, el fielder, se quita ahí, de la zona, Romina, Maitana, Valdez Ruiz, Romina, que intentaba, tomar la bola, pero no, le avisan, en staff de cocheo, déjala ahí, votar, déjala ahí, a la siguiente, la regresas, iniciamos, primer 10, para Patricio Aguilar, que ha salido, del encuentro, aquí viene este número, 24, controlando, ahora la ofensiva, de Pumas, que por el lado, izquierdo, intenta avanzar, y es Matías Rodríguez, Cabrera, el canguro, coreback, que mandó, esta jugada, ofensiva, de Pumas, de Pumas, de Pumas, de Pumas, primera oportunidad, 10 por avanzar, nuevamente, canguro, el canguro, por el centro del campo, se está abriendo el espacio, no duden en atacar, y el canguro, se mete a las diagonales, top zone, de Pumas, se hubo en este cuarto, cuarto, ahí vemos, como el canguro, por el centro del campo, así que eso es todo, amigos de Play Pro, marcador final, aquí en Ciudad Universitaria, de Campo 2, Pumas, 41, Burros Blancos, 0, en esta semifinal, de la, categoría infantil, temporada 2024, hasta aquí llegó Burros Blancos, felicidades, pequeños, gran esfuerzo, a seguir trabajando, para el próximo año, luchar nuevamente, por este campeonato, que hoy, lamentablemente, han quedado en el camino, así es este deporte, así son los juegos, hay un ganador, hay un perdedor, y hay que, bueno, disfrutar en este momento, de los, juegos, aquí viene ya Pumas, ¡CHOÑA! 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 ¡Gloria! 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 ¡Gloria!